Hola mis amigas Aquí estoy de nuevo Voy a, miren, ahorita nos toca Como nos toca estar en En cuarentena, ¿verdad? Entonces Cuando uno está en cuarentena no lo gana de comer, ¿le da? Entonces aquí les voy a enseñar Algo fácil y práctico Para que no se estén quebrando la cabeza Y Y no ocupan tanta cosa Unos taquitos De papa Unos taquitos de papa Este es papa cocida Aquí estoy Machacándola, miren, con un cubierto A esta papa Le agregamos Lo que es Queso Yo la cocí con sal Vamos a ver si quedó buena Le falta un poquito, pero Miren, este es queso 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 Mozzarella Vamos a revolverle Vamos a revolverle Queso Mozzarella Le vamos a poner Un poquito De sal Un poquito de sal Y revolvemos Y revolvemos esto De esta pastita Vamos a hacer Unos taquitos de tortilla Con tortilla de maíz Miren Vamos a calentar Primero las tortillas Porque Estas son tortillas Que nosotros No las hacemos Son tortillas Compradas Aquí está el paquete Miren Estas tortillas Entonces Usted compra No se complique Las tortillas Le duran mucho En la refri Una vez que están Blanditas Entonces Allí vamos a hacer Los tacos Ya van a ver Que rico Van a quedar Bueno Miren Aquí tengo aceite Calentando ya En la estufa Aquí tengo Lo que La pastita Miren Está suave Entonces Esto Se lo ponemos A la tortilla Les dije Que había que calentar La tortilla Primero Porque Para que se ponga Suave Entonces Miren Hacemos esto Miren Miren Que suavecitas Quedan Una vez que Usted las calienta No las deje Que se le doren Porque si no No las va a poder Enrollar Entonces Estos son Colosinas Que usted puede Hacer Ya que está En la casa Que no pueden Salir a la calle Vamos a ver Si ya está Caliente Si miren Deténganlo ahí Porque si no Se le va a abrir Deténganlo un poquito Miren Miren Así lo va dorando Y le va dando Vuelta Y así Los hacemos todos Cuando ya estén Bien doraditos Para usted Ya le ve el punto Que estén doraditos Lo va sacando Bueno Miren Ya terminé Aquí están Los que me salieron Aquí tenemos Miren Vamos a probarlos Ya les voy a enseñar Yo Les he hecho Salsa Quechun Miren Usted puede hacer Su salsita A su gusto Como usted quiera Puede hacer Ensalada Puede hacer Con ensalada Yo no Yo como solo Queremos para estar picando Entonces Miren Con salsita Quechun Y quesito Miren Tena se complica Porque este queso Ya lo venden Así Ahorita Que nos toca Estar encerrados Porque Dios Nos proteja Hay que estar orando Nosotros En eso Estamos En ayuno Y oración Por todas las personas Que están enfermas Verdad Y por los que no Pues Que el Señor Nos proteja Y nos aparte De todo peligro Y estar pidiendo Por sanidad Por el mundo entero Y que este virus Se vaya pronto Así es que Así queda Ahora vamos a degustarlo Dios me lo bendiga Me lo guarde Y si les gusta El video Compártanlo Y espero Le den like Así es que Cuídense Además de Dios Gracias por ver el video.